A ver, a ver. Bueno, bienvenidos otra vez a este canal. Es la reintro, creo, que ya hago en castellano. Básicamente quería volver a hacer este tipo de vídeo para explicaros que he estado mucho más centrado en el canal de fotografía analógica en inglés, que dejaré el link abajo y aquí arriba por si queréis verlo. Pero últimamente, con la aparición de un par de amigos y el crecimiento de la comunidad española o de habla hispana de fotografía analógica, me ha animado a volver, aunque sea, no sé, a mi ritmo, con mis propias condiciones. Y eso quiere decir que voy a hacer vídeos en castellano de fotografía analógica, de cámaras como las que tengo aquí detrás, de revelados, de un poco de todo. Entonces, quería simplemente dar las gracias a gente como Leva Maya, Carlos Baselga, Germán Tuthrut, Chechu y otros muchos que están haciendo contenido en castellano que me han animado un poco a darme envidia, sobre todo, a volver a este mundillo. Y, bueno, quiero volver a hacer cosas en español y quiero conectar más con la gente local. Así que nada, quería preguntaros un poco qué queréis ver, qué tipo de cosas. Va a ser mucho más de andar por casa. No voy a editar tan heavy, no voy a estar preocupándome mucho de lo que digo. Entonces, como tengo mucho acceso a productos raros o que no se ven tanto en el mercado hispano, pues me apetecía volver. Seguramente hago un vídeo al mes, igual dos al mes como mucho, uno más preparado, otro más de andar por casa. Pero, bueno, quería comentaros que vuelvo. Así que creo que hay nueve vídeos en el canal, tres son intros, así que está claro que, como decía Germán, seguramente tenga que hacer un vídeo solo de intros y luego no subir nada más. Pero, bueno, quería deciros que sí, es verdad que miro el canal, que conecto con gente, que participo todavía en el foro de formato medio, pero quiero tomar más participación en YouTube en español, aunque no siempre tenga una rentabilidad económica como la que tiene el canal en inglés. Pero, gracias a esa rentabilidad del canal en inglés, pues puedo hacer en castellano por diversión, por devoción y pasándolo bien sin preocuparme mucho si lo va a ver más gente o lo va a ver menos gente, me va a dar más dinero o menos dinero. Así que, nada, simplemente deciros a aquellos que estáis suscritos, gracias por suscribiros y a aquellos que habéis estado esperando, gracias por la paciencia. Os recomiendo totalmente que os suscribáis a los canales que os he comentado, dejaré alguno más. Hay Alex, un amigo de Girona, que también hace contenido muy guay. Y, nada, espero que podamos hacer un poco de comunidad. Nosotros tenemos ya un grupo de WhatsApp que hablamos entre nosotros, lo pasamos muy bien, recomendamos ideas y cosas que nos ayudan a ser youtubers analógicos en español. Así que, nada, simplemente espero que podamos hacer familia y pasarlo mejor y, bueno, y aprender que de eso se trata y disfrutar de la foto. Así que, nada, gracias por ver este vídeo y aguantar y decirme a ver qué queréis ver, porque siempre está bien tener ideas, aunque tengo muchas ideas, sobre todo para el canal en inglés. Podréis ver un nuevo decorado, va a haber otro que está aquí, que no lo podéis ver, pero eso es una pequeña sorpresa. Así que, nada, gracias por verlo y, nada, nos vemos en el próximo. Hasta luego.